Personas mayores de 35 años son los más expuestos a sufrir pérdida de la audición. Especialistas audioprotecistas llevan a cabo la práctica de estudios para determinar el grado de sordera en personas de edad avanzada y algunos menores. Lo anterior como parte de una campaña de apoyo por parte del impulso del Club Rotarios en Acapulco. Primero, se revisan las condiciones del oído de los pacientes. Posteriormente se detecta el reflejo acústico para finalmente con la audiometría medir el nivel de la sordera. A diario, cerca de 300 personas son atendidas. Nos basamos ya en el nivel de la sordera que tiene cada persona. Ya a cabo de la audiometría ya sigue lo que es la adaptación del aparato auditivo. Eso pues ya basándonos más o menos en la audiometría sabemos qué tipo de aparato, ya los calibramos, los adaptamos y eso es lo que realizamos aquí. De acuerdo a los especialistas, en la mayoría de los casos el nivel de sordera de las personas avanza de acuerdo al descuido de cada persona o bien porque son detectados una vez que están avanzados. La principal causa del por qué los padecimientos auditivos no son tratados a tiempo es la falta de recursos económicos por los altos costos. Los audioprotecistas sugieren por lo menos una vez al año una revisión para conocer las condiciones del oído. Sí es caro un aparato auditivo pero pues con los rotarios yo creo que es una campaña que se van a ahorrar buen dinero. ¿Más o menos cuánto cuesta un aparato o realizarse un estudio de estos? Pues el estudio está alrededor como de 1.600 pesos. Un aparato auditivo puede costar desde 10.000 hasta 17.000 pesos, hasta 20. Ya dependiendo más que nada lo que nos basamos en la audiometría, se tiene qué tipo de aparato. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.